Hoy estamos en la Facultad de Farmacia con alumnos de la asignatura Farmacología 2, el Grupo AR, y tenemos el placer de poder entrevistar a la doctora María José Ruiz Leal, catedrática del Departamento de Toxicología, que hoy viene en representación y viene a hablarnos de Farmamundi. ¿Cómo nació Farmamundi? Cuéntanos un poco su recorrido. Farmamundi es una organización no gubernamental que está formada por farmacéuticos y surge en el año 1992. Con el objetivo de atender necesidades respecto a medicamentos en países que estén en desarrollo, es decir, países que tienen problemas del acceso al medicamento, y surge como una iniciativa de un grupo de amigos que deciden recoger medicamentos y llevarlos a un país africano, concretamente a Malu. Se contactó con gente, con amigos o profesionales que estaban realizando algunas estancias y estaban cooperando en Mali, en diferentes zonas. Como farmacéutico, ¿cuáles son las labores más importantes? Como farmacéutico en nuestra organización, las funciones más importantes si se trabaja en la sede son funciones de control de calidad, de organización, distribución, hacer lo que sería la recepción de los medicamentos. Farmamundi cuenta, aparte de un almacén de distribución, con un depósito aduanero, por lo tanto tiene toda la gestión de medicamentos, la búsqueda de las fórmulas de los principios activos que van a exportarse, es función de los farmacéuticos. Y en terreno, desde recepción de la medicación, distribución, almacenamiento, distribución y una buena gestión del medicamento, hasta la búsqueda de proyectos. Es decir, contactar con las contrapartes, que son las ONGs del país donde se hace la actuación y buscar proyectos y necesidades de tipo de salud. Nosotros somos farmacéuticos, pero trabajamos en todo el ámbito de la salud y, por lo tanto, desde proyectos que sean de distribución de medicamentos, medicamentos, higiene de aguas, educación sanitaria, actuación sobre problemas de género de mujer. O sea, que se puede tratar muchos ámbitos, todos los ámbitos del farmacéutico, del profesional farmacéutico. ¿Has llegado a vivir tú o alguno de tus compañeros una situación de vida o muerte en la ayuda humanitaria? A ver, la ayuda humanitaria es interesante, es bonita, se disfruta mucho, se ven los resultados y esto es muy gratificante, pero cuando las ONGs participan en situaciones de emergencia donde hay conflictos, es muy arriesgado y es muy peligroso también para la vida. Entonces, Farmamundi trabaja en el Congo, en el Zaire, lo que era Zaire, República del Congo y ahí están en guerra continua, en guerra permanente. Entonces, ahí es complicado y estás arriesgando tu vida. Entonces, una de las compañeras que se desplazó, ahí no fue por ninguna situación especial sino porque cogió malaria y tuvo una malaria de estas cerebrales y entonces estuvo ingresada al hospital y perdimos el contacto con ella, no sabíamos qué había pasado con ella, nos asustamos muchísimo hasta que consiguió ponerse en contacto con nosotros, estuvo hospitalizada, estuvo en la UCI y luego pensar también que desde aquí pensamos si tiene o no medicación para que la traten. Entonces, para nosotros fue una situación muy complicada.